Wey, no lo hayas soltado este culero, nos vaya a echar a chingar aquí. Porque ese no es un cometa, mira cómo va a ir aventando como humo, wey. Pero mira, viene otro atrás, wey. Viene otro atrás, pues te digo. Pero viste que el de atrás se iba soltando como algo. Hijo de la chingada, madre, con que no caigan los ángeles y llega hasta acá el desmadre. Mira, va cayendo, wey. Ese wey va cayendo, eh. ¿Qué piensas es esa madre? What the fuck? Ese es un misil, mira, wey. Esa madre es un misil, wey. Mira, se ve dónde salió, wey. Ese no viene de allá arriba, viene de acá abajo, wey. Mira, veo, madre. Mira, ese está cayendo, wey. Sí, sí, wey, pero no mames. No, para presentar por un metro de extranjito, no. Ese es un misil, wey. Ese sí es un misil. Ya desapareció, wey. Está desapareciendo. ¿Quién les envió? ¿Quién les envió? ¿Quién les envió? ¿Quién les envió? Pero mira la pinche luz, qué clarita quedó, wey. Te digo que es un misil, esa madre es un misil, wey. Es un misil, wey. Esa madre va cortando aire, wey. Pero, wey. Pero si estás grabando allá arriba o estás quemando, grabando allá la quemazón que hay allá, wey. No, 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 allá arriba, wey. O mira. Yo viro 5, 8. Pero... Es que el pinche coreano sí tiene que misiles de... Pero no... Mira, wey. Pero mira, acá cómo se mira clarito, mira. Estoy diciendo que ese es smog, wey. Es un misil, esa madre, wey. Pero, wey, el pinche smog ya se viera desaparecido. ¿Por qué quedó la luz? Pues... ¿Por qué quedó la luz? Por el frío, yo me imagino. Fue luz con la luz. Mira, ya desapareció uno, mira. ¿Y qué será esa madre? Ya lo voy a cortar.